señoras y señores preparando todo preparando todo preparando todo 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 vamos para allá, ay que aquí queda la última noti que me pasa mi amigo Siul la ponemos para va a ser la primera, la única de Nintendo que tenemos la vamos a poner justo antes de la de Dragon Quest y ahora si, tenemos toda la noticia preparadas, gente buena de Twitch de Youtube empezamos que pasó señoras y señores, saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy para dar las noticias más importantes o menos importantes o bueno, lo poco que hay que rescatar en esta semana, que ha sido una semana pues bastante flojita ¿vale? flojita las cosas como son pero bueno, es lo que hay tampoco podemos pedirle peras al hormo estamos en pleno diciembre y lo que pasa siempre en diciembre son los Game Awards época navideña y el tema de las noticias pues baja bastante ¿vale? pero bueno, nosotros estamos aquí para intentar rescatar todo lo posible me acompaña por segunda vez y espero que sean muchas más nuestro amigo Siul ¿cómo estamos Siul? ¿qué te cuentas en el día de hoy? Pues muy buenas muy buenas a todo el mundo a todos y a todas una semanita más aquí ha comentado un poquito lo que acontece en el mundo de los videojuegos ¿no? una semana un poquito floja quizás pero hay cositas interesantes por comentar siempre hay cosas siempre hay cosas que se pueden comentar las cosas como son pero bueno ahora a lo que vamos a lo que vamos han habido lanzamientos esta semana esta semana han habido lanzamientos interesantes las cosas como son se han lanzado videojuegos de la talla de Fenix Rising y bueno aquí tenemos una noticia ¿vale? de Fenix Rising donde comparan los juegos donde comparan los gráficos de Series X y Series S y PS5 a mi realmente un poco me la trae el Pyro estas comparaciones lo que si que quiero ver un poco es lo que es el juego en si ¿no? todos sabemos como es el tema esto es del analista de Beats puede ser si es un video del analista de Beats voy a quitarle el sonido y bueno aquí lo estoy reproduciendo ya en 4K a ustedes no le va a llegar en 4K pero bueno vemos que el juego se ve prácticamente igual en todas las plataformas ¿vale? es un juego eso si que es bastante interesante es un juego que creo que nuestro colega ha olvidado si no me equivoco voy a poner un poquito de luz voy a arrojar un poquito de luz al asunto porque las cosas como son ya aquí se oscurece rápido bueno si PC5 se ve ahí bueno es un juego que yo creo que gráficamente el diseño está bastante bonito y el amigo olvidado lo está jugando esto es un video de comparativas esto es un video de comparativas ¿qué pasa Didac? ¿cómo estamos? mira hey Pitu me dice eso sí yo creo que me voy a llamar Pitu partidora voy a quitarme lo de pate vale bueno vamos a ver si lo vemos un poquito en movimiento porque lo que interesa es verlo un poquito en movimiento aquí estamos viendo la tasa de imágenes por segundo en el modo calidad 30 FPS esto lo vamos a ver mucho esta generación vale el tema de el modo calidad el modo rendimiento performance mode 60 frames el juego luce bastante bien y me comentaba olvidado en el día de ayer en Vengadores me comentaba que le gusta más que el Assassin's Creed Valhalla y dice está mejor que el Assassin's Creed Valhalla pues oye habrá que probarlo yo es un juego de esos que me interesa un mogollón pero es que te lo estaba diciendo antes fuera de cámara Luis muchos videojuegos tío para jugar es una pasada demasiado hay tanto por lo que jugar que no se puede abarcar todo y yo también me interesa muchísimo tiene una pintaza el videojuego pero sí 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 a mí es algo que a ver yo estaba pensando en pillarme el Godfall también pues antes que el Godfall yo creo que este me interesa más no sé lo veo más de mi estilo lo veo lo veo más de mi estilo bueno el tema de las comparativas es lo de menos yo esto no lo hago para crear polémica y nada esto es un video de analista de bits no es mío y es lo de menos o sea una tontería pero bueno ahí está ¿no? el modo performance el modo tal yo creo que estos juegos son para jugar los más a 60 frames aunque se baje un poco ¿no? el tema de la calidad yo siempre lo prefiero yo prefiero más rendimiento a resolución sin duda vamos sí el tema de la comparativa hombre eso está muy de moda la verdad es que vende mucho ¿no? el tema de hacer comparativas de una a otra sí está bien ¿no? caso de si tienes las dos consolas pues lógicamente te lo compras donde mejor luzca por supuesto sí y también había una comparativa con la versión de Nintendo Switch ¿vale? pero esa no la voy a poner porque ahí sería de verdad pues un poco jugar sucio ¿qué tal Chiwi? ¿qué tal a toda la gente que vaya llegando? bienvenido ¿vale? no voy a estar leyendo mucho el chat porque vamos a estar comentando el tema de las notis oh me encanta me encanta esa musiquita cuando suena esa musiquita es que algo bueno ha pasado venga me encanta me encanta vale pues seguimos aquí tenemos el lanzamiento de la semana señoras y señores sin duda creo que es el lanzamiento más importante sin duda el Fenix el Immortal Fenix Rising ya hablaremos con Olvidado ya hablaremos en privado y tal a ver como como luce y es un juego que seguramente pues podremos ver en el canal en un futuro ¿vale? no muy lejano también otro videojuego que se ha lanzado y que le han cascado un 9 en la nota ¿vale? ha sido el The Padless ¿vale? el The Padless un juego de estos que son los típicos que no aparecen en la agenda de nadie pero sin embargo uff dice análisis de The Padless una onírica exitosa mezcla de soberbio diseño y jugabilidad ¿vale? entonces vamos a poner aquí lo que es el análisis de 3D juego ¿vale? que le cascan un 9 y el juego tengo que decir que luce muy bien ¿vale? lo que es gráficamente artísticamente es lo que digo vamos a la parte que yo siempre leo yo siempre me salto todo el análisis y voy al final la hipnosis el resumen cautivadora jugabilidad es hipnotizante moverse por sus escenarios disparando flechas batallas finales estupendas sacando lo mejor de su apartado jugable en cada ocasión mundo cautivador subrayado con una iluminación y diseño que resalta su grandeza y su estipendo apartado sonoro capaz de ensalzar buenos momentos del software ¿vale? sin embargo también tiene sus partes negativas que es el hecho de no morir puede causar un problema en los usuarios que buscan desafíos ah, si no mueres entonces es verdad no hay desafío y algunos rompecabezas pueden ser repetitivos alguna variante más le hubiera venido bien su narrativa emergente es interesante pero algo desaprovechada ¿vale? y es un juego de una duración de 10-12 horas entonces por lo tanto seguramente pues será un juego de estos bastante económico ¿no? y aquí en vídeo tenemos lo que sería pues el el análisis de esta gente en vídeo que ¿sí? perdón tiene muy buena tiene muy buena pinta el videojuego porque son los mismos creadores de Apsu no sé si la gente sabe si tú también sabes Alejandro cuál es el juego un juego que a mí me encantó porque era que llevabas como un submarinista en un mundo así onírico también y era muy era muy rollo para que la gente nos entienda como este juego Journey de Playstation sí es muy ese rollo ¿vale? entonces el juego tiene muy muy buena pinta y ojo que ese puede ser un tapado que después se mencionen grandes juegos que no ha jugado y tal pues que la gente lo apunte porque si te gustan las experiencias así diferentes poco desafío porque son más bien experiencias visuales relajadas y demás pero que a mí me encantan personalmente tiene pinta de ser un juegazo ese ese de Padlet tiene 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 buena pinta tiene buena pinta se ve eso ¿no? que es un juego bonito ¿vale? bonito de ver y tal pero es eso es el típico título que seguramente lo pondrán en un Game Pass en un futuro muy lejano y demás porque es lo que te digo yo a ver esto por desgracia son juegos indie es lo que te lo que suelo comentar son juegos que como tú bien dices son experiencias son juegos que no son lo suficientemente valorados por el gran público en general ¿no? y son esos juegos que yo por ejemplo ayer en el vídeo dije que eran morrallas ¿no? la típica morralla que ponen en los servicios de suscripción para poner números no es injusto es injusto de verdad de esa manera de llamarlo las cosas como son injustos pero realmente así lo ven muchos jugadores ¿vale? cuando estos juegos van a las a las suscripciones y demás yo soy un firme defensor de los juegos indie lo tengo que decir hay juegos indie que realmente son memorables ¿vale? hay juegos indie que son realmente memorables y que hay que probar y este es uno de ellos el problema es eso el tema del desafío igual pues un poquito de más desafío pues no hubiera venido bien ¿no? porque eso de no morir y tal es lo que tú dices más que un juego es una experiencia ¿hasta qué punto? es lo que es lo que busca un jugador hay que probarlo está claro por supuesto es el típico videojuego perdona es el típico videojuego que te encuentras después en un reportaje de grandes joyas ocultas de tal consola o de tal generación y te lo encuentras ahí y la gente mucha gente cuando lo ve dice ostras ¿qué juego es este? te interesas y luego a lo mejor te llama mucho la atención eso pasa mucho sí hay que tener en cuenta una cosa que los videojuegos indie han salvado el catálogo de estas generaciones hay que decirlo o sea el catálogo es enorme grandilocuente gracias a videojuegos indie ¿vale? y que indie no es sinónimo de baja calidad por supuesto que hay mogollón de morralla en juegos indie dentro de los juegos indie hay mogollón de juegos que son realmente bromas algunos que son incluso hasta bromas tú te vas a Steam y te vas a los juegos indie y hay juegos el man standing no la broma del la broma de este de The Stranding ahí está cuenta como juego tío o sea tiene sus logros y todo ¿sabes? el man standing o sea ahí está y bueno otro juego que también está dando mucho que hablar ¿vale? y que le han dado un 7 en 3 de juego es el Bugsnaz ¿vale? un extraño y a veces turbio experimento que deberías plantearte probar nos dicen desde 3 de juegos también este juego está en el en el Playstation Plus y en fin es un juego que dicen que hay que probar está en el Plus o sea vale está bien vamos a poner también imágenes por aquí para que la gente lo vaya viendo pero bueno que es eso que es un poquito raro ¿no? es un juego que sí que lo ves ahí y es un poquito como raro pero claro al ser gratis de probar pues oye yo desde aquí pues decirles que lo prueben ¿no? para Playstation 5 no sé si tienes algo que decir sobre este juego yo lo que estoy viendo se ve sí es un poco extraño eso es diferente extraño pero ya que está en PS Plus pues habrá que probarlo ¿no? porque oye eso yo creo que va también un poco dependiendo de los gustos de cada jugador habrá quien le guste y le encante habrá quien le guste y le parezca mediocre habrá quien no le diga nada pero por probar no se pierde nada y oye yo tengo que decir aquí que del criterio de 3D Juegos me fío bastante la verdad si le si yo también me fío del criterio de 3D Juegos la verdad que que 3D Juegos para mí es de lo mejorcito ¿no? que hay en pero es lo que lo que digo o sea ahí está el Bushnax yo sinceramente yo lo veo ahí en primera persona ¿sabes? que tú dices coño en primera persona está gracioso está gracioso está gracioso es como una plataforma con algunos experimentos en la jugabilidad así en primera persona es raro es diferente este es para Playstation 5 y para PC ¿vale? aquí le estamos viendo la versión de PC si no me equivoco porque se ve la parte del ratón y tal y no sé no sé no sé a ustedes qué les parece en el chat ahí son exclusivos de consola sí exclusivos de consola como quien dice ok ok de puzzles también le pasa lo mismo solo está en PC PC 4 PC 5 pues vaya pues vaya ASMR auditivo he puesto en las etiquetas tú estamos en plan ASMR ahora vale bueno pues otro lanzamiento de la semana el Bushnax ¿vale? bueno este es hace nueve días más bien ojo desde hace nueve días no es de esta semana pero bueno lo hemos puesto ahí porque bueno tenemos más noticias señoras y señores la noticia que voy a dar a continuación es una noticia de Nintendo una noticia de Nintendo Switch Nintendo Switch que está vendiendo como churros todavía y eso es que no es un año especialmente bueno ¿vale? para Nintendo las cosas como son yo como nintendero lo tengo que reconocer es un año bastante flojito y aún así Nintendo Switch sigue vendiendo está rozando los 70 millonacos de consolas 70 millones de consolas Luis son muchas consolas 70 millonacos de consolas pues que decía Alejandro espectacular o sea el ascenso en ventas de Switch desde 2017 hasta hoy es del todo espectacular y supermeritorio es verdad que este año hay que decirlo claro este año ha sido bastante decepcionante hay que decirlo se dice y no pasa nada pero si lo dices eres un hater eres un hater total te diré alguno que no que más que estás hablando pero si han sacado juegasos y tal ha sido un año bastante este año ha sido muy flojito han sacado el Wario este hace poquito pero es un juego que también yo lo quiero probar y tal pero que también si tiene buena pinta pero no deja de ser un musou juega con la cosa de que es una precuela de Breath of the Wild entonces claro ahí por ahí sí que tiene bastante tirón y seguro que habiendo trabajado Nintendo en colaboración con Omega que es la compañía que lo que desarrolla estos musou no me cabe duda de la calidad del juego pero leñé Nintendo da para mucho más joder y encima da rabia porque dices joder está teniendo un exitazo que hacía años que no se veía en Nintendo hay que decir que tiene un catalogazo de muchísimos rescatados de Wii U vale no deja de ser un catalogazo tienen un éxito de venta brutal tienen un parque de consola tremendo en el que desarrollar que muchísimas desarrolladoras muchísimos hindi incluso third party quieren versionar a Switch porque saben que hay un nicho de mercado enorme jolín pues Nintendo podría aprovechar para resucitar un montón de sus sagas que tienen el olvido un F0 un Punch Out cositas así ¿no? ya es hora de que además que los desarrollos de Nintendo no requieren tantísimo recursos y tiempo como otros AAA como en Sony o Microsoft pues podrían trabajar más un F0 sería lo suyo lo acabo de poner ahí yo llevo pues yo llevo arrodillado rezando así con una fotito de Miyamoto desde el final de Gamecube del mítico C0GX que eso fue glorioso le pongo una velita todo todas las noches a Miyamoto a ver si cae alguno y además viendo lo que han hecho con Mario Kart 8 online con ese circuito con esa misma carga gráfica tú te imaginas tío lo que podría dar de ese un F0 ya me pregunto si leí mensaje interior no lo leí creo que estabas hablando del tema de las ventas de Playstation si no me equivoco las ventas de Playstation y demás esa noticia pero yo no me fío mucho de los números ahora mismo de consolas de nueva generación vendidas porque son todas estimaciones no hay datos oficiales hasta marzo en marzo que es cuando termina el año fiscal es cuando darán realmente los datos reales de ventas sin embargo en el tema este de Nintendo Switch pues yo si me fío porque son datos muy buenos cuando son datos buenos son transparentes cuando son datos malos son más opacos 70 millones de consolas de Macass y vendidas yo encantado la verdad porque eso solo puede significar una cosa que la consola va a tener más apoyo y más juego si vamos a ver si es verdad y que tenga más apoyo y bueno se está rumoreando y es un secreto a vos es el tema de una nueva consola de Nintendo Switch vale lo que sería o un nuevo modelo pro o quizás una nueva consola vale que no es ni modelo pro ni hostia sino una consola nueva de Nintendo para competir con lo que sería la nueva generación no sé no sé yo sinceramente hasta que no vea las cosas no me las voy a creer pero sí que es verdad que hombre un modelo pro que mientras no hagan como hicieron con Nintendo Switch con Nintendo 3DS que dividieron un poco lo que fue la comunidad vale y que te vendieron un modelo superior de consola la que fue la 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 3DS como era plus o como se llamaba la New 3DS perdón New 3DS si la New 3DS New 2DS que son consolas que eran superiores vale a las 3DS normales y dividieron un poco la comunidad para sacar después cuatro juegos eso no quiero que lo hagan si van a sacar un modelo pro que sea completamente compatible con esta Nintendo Switch y si no pues que que gane una consola nueva vale que hagan una consola nueva porque es que realmente es lo que hay pero que no se den mucha prisa que tienen un pedazo de que tienen un pedazo de parque de consolas ahora mismo dice Nintendo presenta su último informe financiero vale es un es el informe financiero de la propia Nintendo eso es lo que tenemos que esperar nosotros de las consolas de nueva generación y de bueno de videojuegos me dice por aquí vale pues si quieres pásame el enlace y lo miramos en el chat pásame el enlace si quieres por el chat que creo que se puede hacer sin ningún tipo de problema y aquí el amigo si lo pincha y me lo pasa y lo vemos no hay ningún tipo de problema ventas de consolas vale más de 6,5 más de 6 millones joder más de 6 con 85 millones de Nintendo Switch durante este verano vale solamente en el verano wow ha alcanzado 68 lo diré mañana vale 68 con 68 millones 300 mil consolas vale o sea estamos hablando estoy un poco espeso con los números estamos hablando de que son casi 70 millones de consolas vendidas a este paso cogen a la Playstation vale a este paso cogen a PS4 ya te digo al paso que van si si hombre yo creo que en algún momento esto tenderá a bajar pero claro es que ahora viene la campaña navideña en la campaña navideña es verdad que hay consolas de nueva generación pero hay poco stock y claro y el año serán muchos los niños que pidan una Nintendo Switch a estos reyes a Santa Claus totalmente y a toda la gente que regalan navidades que yo no sé cuántos son o sea aquí en Bélgica es Interclass que vino hoy pero pero es que en cada país hay uno distinto yo es que estoy yo cada vez me quedo más flipando con lo que hay en el mundo pues eso un trimestre primeral de antéuticos récords especialmente acentuado por la demanda creciente de Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite durante la pandemia y un Animal Crossing New Horizon dispuesto a batir todos los registros de la compañía en la última década los de Kyoto firman un verano sensacional incluso en software donde registran ventas de 49,82 millones de juegos ¿vale? es muy brutal es muy brutal muy bestia estamos hablando que Nintendo 3DS es el mayor éxito uno de los mayores éxitos de Nintendo en la última década y consiguió una venta total de hardware de 75,94 millones de unidades ¿vale? o sea está muy cerca Nintendo Switch de calzarla ¿vale? mira no sé si tú tienes acceso ahora mismo al chat de Silo o no no, no a ver al chat de el chat de Twitch sí, de Twitch porque nos acaban de pasar un enlace y a ver si puedo a ver si puedes jugar ahí a ser Dios y pasármelo para ponerla para ver esa noticia también que nos están pidiendo desde el chat muy bien a ver a ver 6,85 millones de unidades vendidas son muchas son muchas y estamos hablando en verano solamente Animal Crossing Animal Crossing que también está para los COTI Animal Crossing es un juego que realmente es un auténtico éxito y Animal Crossing es un juego que bueno nosotros ¿no? los machitos del lugar pues no valoramos tanto pero pero es un juego que ahora mismo en el salón de mi casa se está jugando Animal Crossing ¿vale? y de verdad que es un juego que enganchas si te coge no lo sueltas o sea si te coge no lo suelta gente esto es así pues eso tengo entendido sí, sí, sí pues es eso o sea estamos hablando de de que Nintendo Switch está batiendo récords y que no parece no parece que en principio vaya a parar ¿vale? bueno vamos ahí ya con la siguiente noticia luego si podemos rescatar esta del chat la rescatamos y la damos también estoy intentándolo pero no me sale aquí estoy en el chat pero no me sale no te sale vale vuelve otra vez a ponerlo Gritianque y vuelve a poner el enlace otra vez yo sí lo tengo aquí pero es que no puedo acceder ahora mismo porque lo tengo en el móvil pero bueno es eso hola Rolipo ¿qué tal? bueno vamos con la próxima noticia y ya después si podemos la rescatamos tenemos a esta noticia es muy importante y es una noticia que yo antes de empezar a darla quiero darles una recomendación a todo el que me vea tanto en Twitch como en Youtube después si no tenéis Dragon Quest XI en Playstation 4 si no lo tienen vayan rápido raudos y veloces a hacerse con una copia está a unos 15 euros y eso va a ser carne de especulación en el futuro eso lo estábamos hablando antes Luis y yo fuera de cámara va a ser carne de especulación ya en ordenador no se puede conseguir ¿vale? en tiendas digitales no se puede conseguir en ordenador y es la mejor versión es la mejor versión que hay la de Playstation 4 la de PC la original porque Dragon Quest XI la que hay ahora que es la versión S es una versión basada en el juego de Nintendo Switch yo ayer empecé a jugar a este juego yo ayer me quedé muy decepcionado con los gráficos de este juego porque yo había visto gameplays en Playstation 4 ¿vale? y y tengo que decirlo y tengo que decirlo me quedé muy muy decepcionado con los gráficos y jugando en Series X con los gráficos de este juego es muy bonito sí pero se nota el recorte visual ¿vale? o sea gráficamente es la peor versión vamos allá Dragon Quest XI original desaparece de Playstation Store y Steam solo podrás comprar la versión definitiva versión definitiva en contenido porque lo que digo técnicamente es una versión peor ¿vale? es una versión peor Square Enix ha retirado la versión original de Dragon Quest XI y no se puede comprar ya estamos viviendo unas semanas llenas de lanzamiento casi también al tirón de las consolas de nueva generación una de esas nuevas salidas ha protagonizado Square Enix lanzando al mercado Dragon Quest XI S eco de un pasado perdido edición definitiva para Playstation 4 Xbox One y PC pues bien ahora Square Enix ha retirado la versión original de Playstation Store a ver si dicen algo en 3D Juego de este dato que estoy dando yo porque es un dato que es real ¿vale? es un dato que es real y si quieres ahora buscamos un gameplay rápidamente y para que la gente lo vea muchos jugadores están descontentos por este movimiento por dos razones por un lado Dragon Quest original estaba normalmente a un precio muy asequible y la nueva versión obviamente cuesta 40 napos en ambas plataformas por otro lado esta edición es un port directo de la versión de Nintendo Switch vale si lo dicen vale si lo dicen no estoy leyendo la noticia por primera vez si lo dicen si porque me la pasó si lo dicen o sea este es un dato que es escalofriante lo tengo que decir así vale que tú quieras ganar más dinero o sea me parece perfecto pero cúrrate la puta versión de mejor que tengas o sea si vas a quitar una versión que está mejor hecha tío tío o sea cúrrate una versión mejor macho cúrrate la versión mejor que no puede ser que yo esté jugando en una equipo serie X joder con unos gráficos de Nintendo Switch que si que está muy bien a ver el port a Nintendo Switch es brutal o sea tú juegas a ese juego en Nintendo Switch y dices que es guapo o sea está muy conseguido pero tú pones esto en una consola superior después de haber visto como luce el videojuego en Playstation 4 y se te caen los huevos al suelo de la diferencia a peor que hay yo no soy una putita gráfica lo tengo que reconocer a mí los gráficos son una cosa secundaria pero odio odio cuando las compañías se cagan en nuestra en nuestra cara tío lo digo así de claro o sea te ha puesto te ha puesto el culo en la cara y te ha tirado un cuesco y te la mamas ¿sabes? o sea es así eso es lo que han hecho porque es verdad es verdad si último o sea joder estás cogiendo un port directo de Nintendo Switch y estás sacando de las tiendas digitales el videojuego original que luce putamente mejor tío es que luce mucho mejor tío el pelo el pelo como el de Messi ¿no? el pelito todo lo que es la distancia de dibujado las texturas está mucho mejor pero es que es verdad es muy lamentable Pate es muy lamentable la noticia la verdad mira voy a buscar gameplay 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 y ojo a toda la gente que le interese el juego poca broma como ha dicho Pate correr insensato correr a por las ediciones físicas que están a 15 euros precintadas no vas a estrenar porque eso después desaparece al desaparecer de las tiendas digitales la única forma de jugar la versión touch en gráfico es la edición física y cuando no esté van a cuatriplicar quintuplicar gracias aumenta en progresión geométrica el precio ves aquí las texturas se ve genial lo que es el videojuego en sí el juego es precioso el original es precioso igual no es la mejor estoy en automático la calidad claro 480p este no me vale 1080p ahora si lo vamos a ver bien ahora si lo vamos a ver bien es lo que digo vamos a ver el juego está muy bien y tal yo quiero ver si vemos exteriores porque si no hay exteriores no podemos decir lo que digo no podemos ver lo que yo estoy diciendo aquí quiero ver si tenemos exteriores en este gameplay si no buscamos otro porque en las mazmorras no se nota tanto donde se nota realmente es lo que digo yo ¿no? en a ver si vemos más gameplay por aquí a ver si vemos más gameplay por aquí más gameplay por aquí y es que ese cajón como has dicho además pues es decir tiene un meritazo tremendo la edición que han sacado en Switch y es un pedazo de porco como bien has dicho pero que a nadie se le olvide que Switch teniendo juegazos y que lucen fenomenal en ella eso es un hecho nadie lo quita mérito a la consola pero que Switch tío no deja de ser una PS3 o 360 dopada es una consola que tecnológicamente está muy por debajo de lo que es una PS4 o una One S ya ni que decir respecto a las consolas nuevas entonces es de cajón que los juegos gráficamente no se pueden comparar comparativa Dragon pues 11 PS4 yo creo que la mejor manera de verlo es así vale yo creo que la mejor manera de verlo es así esta es bueno aquí tienen señores y señores esta es la mejor manera que hay este es de Arlan Arlan de 160 vale colega este tío es un crack te lo robo Arlan si no me denuncias el vídeo tío no seas cabrón un saludo a Arlan hombre que es un crack es un crack yo lo sigo hace mucho tiempo Arlan 360 pero mira aquí lo tienen aquí lo tienen aquí lo tienen ¿qué pasa Raúl? aquí tienen el cambio tío es que es brutal se nota un huevo tío es que se nota un huevo el cambio se nota un huevo el cambio se nota mira las texturas es que a eso es a lo que nos estamos enfrentando y tenemos una versión en Xbox One en Playstation 4 en Playstation 5 en Xbox Series X tenemos la versión basada en la de Nintendo Switch vale aquí tenemos al bueno de Arlan de aquí suscríbase al canal de Arlan que es un crack vale pues lo dicho creo que el ejemplo pues ha quedado de puta madre dice pate ojalá te multen dice que cabrón el Raúl es mi colega es colega mío del curro que tenía yo antes cuando defendía cuando defendía la patria bueno él sigue defendiendo la patria y chupa guardia cabrón bueno ahí tenemos Trago Quest 11 original desaparece de Playstation Store un movimiento bastante guarro por parte de de Squidien sin ninguna duda para mí por lo menos ustedes ya en la caja de comentarios les parece un movimiento guarro o es que o se van a poner o van a ser como muchos porque luego es que me da un coraje que te caga cuando dicen no pero es que las empresas tienen que pensar en su propio beneficio que eres accionista tío eres accionista de Square Enix o que tío es una puta guarrada macho es una puta guarrada así que ya lo saben señores corred comprad la edición de Playstation 4 si les gusta la saga Dragon Quest y guardadla como honor o empaño porque eso va a ser carne de especulación en el futuro de acuerdo y bueno seguimos ahora vamos con noticias de Playstation 4 de Playstation en general de Naughty Dog hablamos de uno de los hombres más polémicos de este año 2020 hablamos de Neil Druckmann y si hablamos de polémica no hablamos porque Neil Druckmann se haya sacado la llorra en público o porque haya hecho nada raro simplemente porque ha hecho un videojuego pues donde supuestamente es un juego muy progresista ¿no? es un juego pues con un argumento muy extraño ¿no? muy inclusivo ¿no? Social Justice Warrior ¿no? estamos hablando un poco de ese movimiento americano y tal hablamos de Neil Druckmann Neil Druckmann Neil Druckmann que es el director de un charter director de The Last of Us que su último videojuego ha sido The Last of Us parte 2 un videojuego pues eso bastante polémico por el tema de que oh hay lesbianas oh no me gusta se han besado sabes no te quiero decir ¿no? Dios mío vale pues Neil Druckmann señoras y señores desde aquí desde el canal del Paz de Videojuegos Inmovidas y con nuestro amigo Siul vamos a darle señoras y señores la gran enhorabuena porque ha ascendido ahora es co-presidente de Naughty Dog así que señoras y señores desde aquí un aplauso para el bueno de Neil Druckmann joder si más que merecidísimo si si la verdad es que a ver The Last of Us parte 2 se puede gustar más puede gustar menos el argumento hay personajes que mueren que todo el mundo quería mucho hay movidas es un argumento bastante adulto y demás yo puedo comprender que los niñatos de internet pues un poco hayan cargado contra este videojuego niñato de internet y los subnormales que hay en internet yo lo puedo y yo puedo entender a la gente que me diga no me gusta el argumento no eres un niñato de internet si no te gusta el argumento puedo entenderlo pero de ahí a decir que es una mierda de ahí a decir que las barbaridades que se han dicho hay un gran trello y hay que recordar una cosa nosotros no somos el ombligo del mundo tú eres tu tú te crees el ombligo del mundo pero no lo eres o sea hay gente que piensa de manera distinta a ti de acuerdo eso hay que tenerlo muy claro y siempre ser un poquito abierto de miras en ese aspecto de acuerdo así que bueno vamos con la noticia Neil Dragman asciende en Naughty Dog el director de un charter y de The Last of Us es ahora co-presidente no sé si quieres comentar alguna cosa Sil sobre esto mi enhorabuena por supuesto a Neil y merecidísimo desde mi humilde punto de vista el hombre ha sido muy valiente ha sido fiel a una idea a su juego a su argumento a la historia que nos ha querido contar más dura más madura valga la redundancia espectacular en todos los sentidos el juego es decir te puede como has dicho te puede gustar más te puede gustar menos pero indudablemente está muy bien escrita la historia es coherente no como pasa por ejemplo con la no es una puya gratuita pero joder la trilogía la última trilogía de Star Wars el guión es que hace aguas por todas partes no es coherente es una mierda no son coherentes no son coherentes para mí para mí para mí es una mierda yo soy fan de Star Wars a muerte y para mí muy equivocado se podía haber hecho mucho mejor totalmente yo creo que yo creo que George Lucas estaba en su casa tirándose de los pelos y regándose y regándose las vestiduras porque han cogido su saga y sí que es verdad que han cogido elementos de lo que él tenía planeado ¿vale? pero han sido elementos sí pero es que como se han metido todo en una batidora lo han diluido todo y han hecho una diarrea mental y de ahí ha salido todo en plan es como que las películas entre ellas mismas si te fijas se van contradiciendo es como el episodio 8 te expones unas cosas que luego intentan arreglarlo en el 9 pero ya tarde se nota el cambio el cambio de dirección el cambio de dirección bandazos fatal todo para ganar dinero con todo eso es falta de amor ¿vale? por la saga lo que vi sinceramente y es justo y es justo a lo que me refería porque en el caso de The Last of Us 2 es todo lo contrario ¿vale? te podrá gustar más te podrá gustar menos la historia pero indudablemente es coherente y está bien escrita que es de lo que se trata y la verdad contentísimo con el ascenso merecidísimo de Neil Druckmann en la copresidencia de la compañía porque es un premio al hombre con tanta mierda que le ha llovido este año con su juego con el amor que le ha puesto al juego porque es indudable que le ha puesto todo su empeño mejor noticia imposible ¿no? sí hombre pero ya más que un premio a lo que ha sido este año yo creo que es un premio a su trayectoria ¿vale? porque hay que recordar que también ha dirigido otros títulos que están muy bien vistos por la comunidad como es el Uncharted 4 por ejemplo ¿no? uno de los juegos más espectaculares de la generación tenemos un equipo increíble y poder trabajar con ellos es especialmente significativo en estos días estas son palabras del propio Neil Druckmann así que señoras y señores Dick Druckmann copresidente un premio pues a una trayectoria espectacular y yo sinceramente desde aquí al igual que Sewell me alegro muchísimo y que bueno que sigan haciendo juegos y que ya piensen ya en de las sofás parte 3 que yo por lo menos me he quedado con ganas y si no pues algo nuevo si tiene que ser alguna nueva IP pero que yo quiero que Naughty Dog trabaje ya en Playstation 5 porque después de ver lo que fueron capaces de hacer con una Playstation 4 que de verdad son juegos next gen o sea tú juegas a The Last of Us y es next gen o sea yo les recomiendo que pongan el juego una Playstation 5 los que tengan una Playstation 5 para que ustedes vean que parece que está jugando un juego de Playstation 5 realmente pero no es un juego de Playstation 4 es brutal bueno y vamos a cambiar un poquito señoras y señores vamos a cambiar un poquito nos vamos a ir a un poquito de cine un poquito de cine porque hemos estado hablando esta semana pues de Metal Gear de un posible remake estamos ahí haciéndonos pajas mentales con un posible remake la verdad es que sería espectacular una gran noticia pero tenemos al protagonista y hemos hablado de Star Wars vaya manera de enlazar las cosas hemos hablado de Star Wars en la última trilogía y tenemos aquí al amigo Paul Dameron yéndose un tabaquito ahí a vuestra salud ahí en plan guapete oh pero que guapete eres pues ahí fumándose el tabaquito pues eso podría ser tranquilamente el nuevo bueno va a ser de ello está confirmado va a ser Solid Snake vale aquí lo tenemos o sea tenemos a Solid Snake no sé si te gusta o no te gusta a mi el actor me parece un gran actor a mi es de lo poco rescatable el personaje de Paul Dameron aunque si que es verdad que lo ve de una manera en la primera película en la segunda lo ves de otra y en la tercera lo ves de otra distinta es como si hubieran habido tres Paul Dameron distintos ¿no? pero bueno es de lo poco rescatable que veo de esa saga bueno pues no sé que te parece a ti Isaac como 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 Solid Snake yo no lo veo mucho sinceramente yo me lo imaginaba a mi Oscar Isaac tengo que decir que me encanta el actor si que es un tío que en sus películas y demás me parece un gran actor y me gusta verlo mucho actuar es muy espontáneo es muy me gusta vamos pero si que es verdad que como Solid Snake me cuesta verlo hasta que punto confío en el actor yo creo que lo puedo hacer muy bien sinceramente pero claro como fan completamente incondicional de la saga Metal Gear y también me gusta mucho el actor claro conozco la saga conozco al actor no termino de verlo en el personaje son rascos latinos no sé si encajan mucho con Solid Snake esos rascos latinos y tal bueno y como es Snake en sí pero conociendo al actor lo puedo hacer muy bien si se lo montan bien además el director de la película no se acuerdo del nombre es este mismo hombre que dirigió la película de la última de King Kong con la isla de la calavera o algo así creo que se ha llamado no recuerdo el nombre pero es este mismo hombre el que valga la redundancia tiene la bendición de Hideo Kojima el director que habló con él sobre sus ideas y demás y a Hideo Kojima le pareció bien eso son palabras mayores conociendo lo perfeccionista que es el creador o sea a ver que sale ¿no? a ver que sale pues lo dije yo ya tenemos a Solid Snake ¿vale? Oscar Isaac Oscar Isaac será el nuevo Solid Snake ¿a ustedes qué les parece? señores y señores si Peter Jackson me pregunta ¿es Peter Jackson? ¿Peter Jackson la última de King Kong? Peter Jackson no, no, no la última de King Kong es la de la isla Calavera la isla Calavera no, no la isla Calavera he dicho Calavera un barco español la isla de la Calavera yo dije Calavera Calavera, no no Calavera o Calavera o Calavera Calavera es los barcos españoles que fueron a Calavera Calavera, Calavera Calavera la isla Calavera vale yo dije Calavera bueno vale que me lío que me lío gente que me lío lo siento bueno tenemos esto y ahora no pasa nada seguimos con noticias de Playstation porque aquí esto es un canal super neutral es que no yo las noticias que hay gente las noticias que hay son las que doy tranquilo que después iremos con Xbox y vais a flipar con las noticias que tenemos en Xbox bueno si joder noticias de mierda joder si vamos con otro dicho de Playstation Astro Playroom el equipo aún no ha decidido si trabajar en una secuela directa del juego o en algo nuevo Nicolás Ducet jefe de Japan Studios Japan de Japan Studios Japan Studios Japan y director de los juegos de Astrobot quiere ver la reacción de los juegos antes de decidir su próximo juego bueno tengo que decir una cosa el Astro Playroom que han sacado para Playstation 5 tiene más imaginación y más inventiva que muchos videojuegos completos por ahí vale o sea es una pasada yo le recomiendo a todo el mundo que tenga la Playstation 5 que se lo pase porque realmente es un recorrido por la historia de Playstation y vas cogiendo pues gadgets vas cogiendo pues distintas consolas y demás es precioso es un juego que está muy bien además que te pues eso además que es un juego que te permite pues ver todas las capacidades del DualSense vale o sea está muy bien bueno a mi me haría mucha ilusión ver un Astro Playroom 2 pero un Astro un Astro Bot 2 no un Astro Playroom que es otra cosa pero bueno también me gustaría también porque no ver nuevas IP siempre es emocionante ver nuevas IP no sé ustedes lo que dicen si para hacer una demo que viene preinstalada en PS5 a la gente le está encantando y como dices es un recorrido por la historia de Playstation que está genial aprovecha muy bien y muestra muy bien las bondades del DualSense que eso está genial también y perfectamente hay idea ahí para un juego propio o una secuela o algo más grande deberían yo vamos indudablemente le daría carta blanca luz verde a ese proyecto el Astro Bot no sé si tú lo has probado en realidad virtual yo sí lo he probado no me lo he terminado obviamente porque no tengo la realidad virtual pero sí que lo he probado en casa de colegas y tal y en casa de familiares pero el Astro Bot es muy buen juego vale realidad virtual yo creo que es de lo mejorcito que se ha creado para la realidad virtual en general o sea están el Alix vale el Alix el ay que no me sale el nombre este que salió este año que es buenísimo joder el el de Half Life el Half Life Alex ese que no me salía el nombre de Half Life están el Half Life y el Astro Bot vale son los dos yo creo que los dos referentes en realidad virtual hoy por hoy y es muy muy buen juego entonces por eso yo joder trabajar en algo de realidad virtual pues sería lo suyo porque yo creo que Sony va a seguir apostando por la realidad virtual pero sí que es verdad que no tiene por qué ser un Astro Bot sabe puede ser otra cosa esta gente trabaja muy bien vale es que es lo que estamos mira estamos viendo que esto no es un juego en sí esto es una demo técnica esto es para dar para enseñarte las bondades de un Dual Sense que es un mando espectacular no lo voy a descubrir yo ahora y un poquito pues eso y la verdad es que está muy bien hecho vale y te digo es más juego que muchos juegos que hay por ahí eso es lo que tengo que totalmente así que eso para mí joder un Astro Bot 2 estaría guay vale que trabajar en realidad virtual pero si es otra cosa si es otra cosa pues tampoco pasa absolutamente nada y ahora señoras y señores como diría nuestro amigo giño gamer empezamos con las noticias de mierda joder vamos con una noticia de mierda joder vamos a empezar con es que la verdad es que estoy flipando con las noticias que vemos hoy en día señores obligado a vender su Playstation 5 a descubrir su mujer que no era un purificador de aire joder f por ese hombre por favor todos en el chat f por ese hombre f por ese héroe ese héroe de la guerra que se la quiso pegar a su mujer compró un purificador de aire de 600 euros que lo único que hacía era soltar aire calentito y rico de 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 nuevas tecnologías ahí de RDNA 1.5 ahí soltando aire caliente purificador de aire mis cojones vende esa mierda jajajajajajaja jajajajaja ya oye pero tío en serio dice en Taiwán fue en Taiwán vale en Taiwán un usuario de videojuegos se vio obligado a vender su flamante Playstation 5 ¿qué necesitas? ah vale espera que te la paso un momento es una pausa una pausa de tiempo sí que toma ahora sí eso en Taiwán un usuario de videojuegos se vio obligado a vender su flamante Playstation 5 encima barata encima barata encima barata ojo tras descubrir que a su mujer que no era un purificador de aire Jin Wu se llamaba el héroe vale Jin Wu Jin Wu Jin Wu aquí está el pobre míralo aquí aquí está es que la noticia la sacan de directamente del twitter vale y aquí está el hombre aquí tenemos la foto del hombre vamos a vamos a darle vamos a darle que cojones aceptamos aceptamos un respeto un respeto a ese héroe de guerra por favor todos con la mano en el corazón F por ese hombre esto es señoras y señores esto es en instagram vale y aquí vemos que el tío tiene un bonito zapato brillante vale y en sus y en sus fotos pues podemos observar aquí que que tiene la play 5 ahí que la ha vendido y tal era un purificador de aire de perrito guapo coño militar joder macho este tipo este tipo es una es una pasada pues F por cierto por cierto aquí abajo podéis ver mi instagram yo no lo uso mucho vale pero bueno parte videojuegos y movidas es mi instagram para que me quiera seguir en insta vale yo de vez en cuando subo fotillos y demás vale pues aquí está el amigo que se ha quedado sin play señoras y señores una F por esa persona desde aquí decirle que no te preocupes yo soy tú y antes de venderla dejo a la mujer tío o sea macho tienes que tener si si o sea tiene que una mujer tiene que compartir tus gustos una mujer tiene que saber totalmente tiene que saber que tú eres un trabajador que está ahí vendiendo zapatos que has sido militar que has tomado cervezas que tienes cachorritos de perritos muy bonitos según tu instagram o sea una persona tan tan completa como tú Jin Woo pues debería debería de tener una mujer que aceptara que le gustan los putos videojuegos tío o sea no vendas tu play y menos barata ya si la vas a vender te vas a Wallapop en España y la pones a 1500 euros que es el precio que están ahora mismo alcanzando las playstation 5 de los revendedores por cierto desde aquí a hablar un poco de eso hemos recalcado ya en tres programas esta semana el tema de la especulación no caigáis no caigáis no os perdáis nada por no tener a playstation 5 durante un par de meses dentro de poco habrán plays para todos de acuerdo así que eso Jin Woo ha vendido su play barata así que es lo que hay vale seguimos con playstation 5 señoras y señores y seguimos también con temas de especulación seguimos con recompras y reventas porque esto es gracioso también y la siguiente noticia también es que trae cola vale compra una playstation 5 a un precio desorbitado y en su lugar recibe un bloque de cemento toma ya o sea toma ya o sea toma ya el vídeo ha sido restringido y todo dice vídeo restringido por el propietario vale georrestringido bueno la compró en ebay señoras y señores por un precio de 878 dólares no es tan desorbitado pero hombre para un cemento sí pero para la play no es tan desorbitado porque realmente se está metiendo más caro dentro de la caja había un gran bloque de hormigón armado algo que no le haría ninguna gracia al norteamericano por supuesto que no por supuesto que no mira otra comida de gato en vez de una playstation 5 varios clientes de amazon UK reportan fallos en sus pedidos claro imagínate que te matan comida para gatos pues un poquito pues todo vivo dice vivo en alemania quiero comprar una playstation 5 le dicen por ahí en el chat yo vivo en bélgica yo me la conseguí comprar en el carrefour tío o sea y sin reserva ni hostia en carrefour sí 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 en el carrefour de aquí en Hasselt que está cerquita de Alemania en Hasselt para que lo sepas y bien bien y bueno sin reserva previa pero sí que es verdad que cuando restringieron lo que fueron las tiendas vale restringieron la apertura de tiendas aquí pues las consolas que se van a poner a la venta el día de lanzamiento pues como no podían venderlas sino mediante reserva entre comillas pues lo que hicieron fue hacer una lista de gente y mi mujer consiguió la última o sea imagínate la última es la que tengo yo aquí es la mejor si es lo que te digo yo a algunos les hacen venderlas por purosos purificadores de aire y a mí pues mira tú que me ayudaron es que de verdad Bianca desde aquí Bianca te quiero es la mejor bueno seguimos con noticias ya estamos llegando al final ya estamos llegando al final despiste o revelación el actor del jefe maestro fija el lanzamiento del Halo Infinite para primavera de 2021 primavera de 2021 primavera de 2021 gente que opinas primavera tío a mí me dice 2021 yo la primera mitad pero primavera para mí queda lejano todavía o sea vamos a estar sin el Halo Infinite hasta primavera de 2021 será verdad será un despiste una revelación no lo sé la verdad oh como suena tío las notificaciones me encantan me encantan las notificaciones de tu y me flipan tío me flipan que son increíbles vale musicón musicón musicote despiste revelación el actor del jefe maestro bueno el juego de 343 industria que iba a acompañar a Series X en el lanzamiento siguen aún en el lanzamiento de Series X siguen aún sin fecha oficial vale Xbox Series X está a la venta pero Halo Infinite el título que está programado para acompañar su lanzamiento no de hecho ni siquiera tenemos pistas sobre cuánto podremos encontrarlo en las tiendas y con 343 industrias admitiendo públicamente que debe mejorar su comunicación con los fans joder pues comunícate lo único que tienes que hacer es decir lo vamos a sacar aproximadamente estamos trabajando estamos haciendo el juego de nuevo lo hemos tenido que tirar todo abajo para volver a construirlo porque era una mierda o algo así no sé no sé no sé bueno da igual si lo digo soy un hater eres un hater de los locos claro pero bueno da igual vale por norma general en 3D Juego no compartimos información en la que no confiamos pero y si viene alguien involucrado en el desarrollo del juego vale esto es importante es justo lo que ha pasado en esta ocasión Bruce Thomas el actor que da vida al jefe maestro en esta entrega a través de sesiones de captura de movimiento asegura que en una entrevista que en el canal de Dan Allen Gaming que el juego está listo para lanzarse la próxima primavera desafortunadamente no parece haber más comentarios o pistas al respecto en el vídeo así que el detalle queda en el aire por el momento y tenemos varias razones para pensar que esto podría ser un simple desliz y nada más por ejemplo el hecho de que esta clase de producciones todo lo tocante fello de lanzamiento se mantenga en secreto incluso dentro del propio estudio vale entonces todo esto pues señoras y señores hay que cogerlo con pinza vale pero bueno primavera de 2021 según Misco Jones y según el actor este que se llama que no me acuerdo ahora el nombre lo pusieron aquí que no me acuerdo que no lo el actor el jefe maestro es justo Bruce Thomas vale Misco Bruce Thomas vale que igual ni él ni ellos mismos ni ellos mismos saben ni ellos mismos saben cuál es la fecha de lanzamiento pero oye a ver por la cuenta que le trae a Microsoft debería ser más pronto que tarde pero claro por otro lado yo creo que les entró tal presión ante la cuando se le echó a la gente encima que creo que están plantándose casi el juego entero Pate pues sí yo creo que también bueno señoras y señores y ahora vamos ya con la noticia que da vida a lo que es la miniatura en el canal de YouTube vale que es God of War en Xbox en Windows God of War en multiplataforma miren les voy a decir una cosa ¿cuántas veces no han oído eso de pelijuegos de Sony que los exclusivos de Sony son pelijuegos ¿cuántas veces tu colega Xboxer no te ha dicho que que le da igual los exclusivos de Playstation que no son nada del otro mundo que son juegos que te pasas en ocho horas y ya no lo vuelves a tocar ¿cuántas veces? ¿eh? porque eso es así ¿cuántas veces no has oído eso? yo lo he oído un montón de veces sobre todo en este loco mundo de YouTube ¡eh bebé! eso es una mierda eso te lo pasas en una hora y ya está bueno cada vez que se oyen rumores de un juego de Playstation en Xbox los litros de Pepsi Cola que chorrean por ahí son incalculables o sea ríos de Pepsi Cola o sea se les hace la boca agua y esto es así vamos a ir con una noticia o mejor dicho una no noticia que nos trae el portal somos 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 Xbox somos somos Xbox somos somos Xbox ¿quiénes son Xbox? ¿ustedes son Xbox? venga ya por favor ¿a quién van a engañar? el creador de God of War insinúa su llegada a Xbox ¡chuuuuuuul! ¿qué opinas sobre esto? pues que si la semana pasada hablábamos de de Aaron Troll Grimberg yo creo que Cory Barlow que es otro troll de cuidado además que más de una vez ya bromeado en su cuenta de Twitter con cosas es más fue por lo visto un usuario que le preguntó por Twitter que si algo de si había posibilidad o algo para cuando God of War en Xbox o algo así y el cabrón y el cabronazo le dice paciente y lo que es gracioso hijo de puta y lo que es gracioso y lo que es gracioso es que lo ponen como una puta noticia a esta gente o sea fíjense ustedes si hay pocas si hay pocas cosas en Xbox ahora mismo señoras y señores que te sacan esto como noticia la amiga Paloma Díaz Paloma Díaz te has lucido Paloma te has lucido Paloma te has lucido el creador de God of War insinúa su llegada a Xbox Cory Barlow uno de los nombres más importantes de la industria actualmente es el director creativo de las de Sony Santa Mónica Studios y es conocido principalmente por su trabajo en la saga God of War el último trabajo de Barlow fue God of War 2018 título con el que se alzó con el goti ese mismo año destronando a otros candidatos al premio como Red de Redemption 2 Barlow es conocido en Twitter por mostrar un acercamiento hacia todas las compañías no solo las pertenecientes a Sony incluyendo Microsoft ya sea felicitando a Xbox Game Studio por el lanzamiento de juegos o por la llegada de nuevas consolas bueno lo que es es un caballero también como todos no solamente Cory Barlow o sea esto hemos visto al propio Phil Spencer dando las felicidades por el lanzamiento de Playstation 5 o diciendo que tienen que aprender del mando que el mando tienen que aprender del mando cosas así o sea esto la gente aquí los únicos que quieren guerra son los cuatro garramantas que hay en Youtube como yo guerra bueno recientemente han saltado las alarmas entre los usuarios debido a unos tweets publicados tanto por Xbox como por Barlow en los que el creador de God of War insinúa la llegada a Xbox vamos a ver insinúa es que yo creo que decir insinúa la llegada es pasarse al ser preguntado por un fan para cuándo anunciará la llegada a Xbox Barlow ha respondido con un simple paciencia o sea es que yo yo me imagino mira está Cory Barlow está así yo soy Cory Barlow vale ahora mismo soy Cory Barlow vamos a ver lo que hay en Twitter el Twitter 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 oh mira cuando voy a sacar el videojuego cuando voy a sacar el videojuego en paciencia paciencia mañana voy a salir en todos los titulares de los fans ahí de equipo paciencia pues no pues no no ha insinuado nada gente no ha insinuado nada esto es una no noticia me da pena por los seguidores de de Sopos Xbox que igual se lo creen yo vi una captura de de un Discord vale de un Discord amigo de un Discord amigo vale vi una captura me llegó una captura de gente hablando de nosotros ayer los Vengadores Cuñados ¿no? cuando nos reímos de esta noticia ¿no? diciendo ¿cómo se confirme lo de Barlow? a ver ¿qué dicen? ¿qué es lo de Barlow? pero vamos a ver niño ¿qué es lo de Barlow? Dani Dani guapo ¿qué es lo de Barlow? ha puesto paciencia o sea paciencia o sea se está riendo en tu cara en la tuya y en lo de somos Xbox se está riendo de todos ustedes God of War es un juego de Playstation que puede que lo puede que que lo puedas jugar God of War en tu Xbox mediante emulación podrás jugar a los de Playstation 2 ¿no? que es lo que están todo el mundo presumiendo podemos emular en nuestro equipo pues emula pero realmente el God of War este que es un pelijuego ¿no? que antes decían no es un hack and slash clásico sí, sí es un hack and slash pero precisamente este God of War pues hace más hincapié en la historia y ha cambiado un poco pues lo que es la perspectiva y tal para hacerlo más peliculero eso sí es verdad pero es un hack and slash o sea de pelijuego nada es un juego que una jugabilidad bastante buena y tal y está está muy bien o sea a mí que salga esto en Xbox a mí un poco me la pelaría sinceramente me da igual o sea ole pero que no va a pasar ¿vale? no va a pasar no va a pasar es muy complicado que pase no depende de coribarlo ¿vale? eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta ¿vale? no depende de coribarlo que salga ¿vale? y para terminar yo creo que también una de las cosas que también ha sido bastante noticia ¿vale? ha sido lo del tema de de Kratos en 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 el Fortnite ¿vale? ver a Kratos en el Fortnite bailando la verdad es que daba un poquito de grimita que sí pero en fin sí, sí bastante da un poquito de grimita pues bueno esto es lo más cerca que van a tener ustedes bueno nosotros la gente de Xbox yo también soy de Xbox ¿vale? porque tengo mi Xbox o sea soy Xboxer soy igual de Xboxer que de de Sony y que de Nintendo ¿vale? soy igual soy igual de todas porque tengo todas y creo que juego más o menos yo creo que incluso juego más a Xbox que a Playstation y eso lo tengo que decir últimamente es así con el tema del Game Pass y tal porque es que yo juego mucho a Game Pass porque ya que lo estoy pagando pues lo aprovecho ¿sabes? entonces juego mucho aquí a Game Pass por cierto Control en el día de ayer tuve probé Control y de momento la primera las primeras dos horas de juego me asombra que ese juego haya estado nominado a Gothic no me ha gustado ¿vale? pero oye la verdad es que Remedy con Quantum Break se lucieron pero el Control lo veo como no sé no me ha gustado mucho y el doblaje es una mala broma lo del doblaje es una mala broma lo estoy jugando en inglés porque es que si no es que no puedo me sacan el juego ¿sabes? para doblar juegos así no los doblen o sea no doblen juegos para doblarlos así no los doblen pero bueno dice Ciro y aunque pasara un día no sería extraño Cory ya se fue de Sony 2008 y luego con World of War 3 Cory ayudó a la peli y luego Mad Max luego estuvo sí, sí yo sé que Cory Barlow no es precisamente un hombre fiel a Playstation es un tío que va a trabajar donde más mejor le convenga ya está o sea es eso pero es que no depende de Cory Barlow que vaya God of War bueno lo más cerca que van a tener los Xboxers ¿vale? y la gente de Xbox Kratos va a ser el tema del Fortnite usuarios se asombran al ver el logo de Playstation y a Kratos en el menú de Xbox algunos jugadores no pueden creer que podrán jugar con el personaje de Sony en Xbox los rumores resultaron ser ciertos Playstation acaba de confirmar que Kratos el legendario dios de la guerra de God of War llegará a Fortnite precisamente el alcance de esta colaboración no tiene precedentes no solo porque es una asociación más grande que hace con Epic Game con una IP de videojuegos sino también porque es un exclusivo de Sony y Playstation lo más sorprendente es que el personaje estará disponible en todas las plataformas esto es algo importantísimo ¿vale? va a estar en todas las plataformas ojo porque también se ha filtrado jefe maestro ¿vale? se ha filtrado jefe maestro o sea que también jugaremos con jefe maestro de Fortnite en Playstation ¿vale? como te informamos hace algunos momentos la skin y los accesorios de Kratos de God of War estarán disponibles no solo en consolas Playstation sino también en las demás plataformas definitivamente el caso que más llama la atención es que es el de Xbox ya que por primera vez para muchos usuarios de la marca podrán jugar con Kratos esto sin duda es algo sin precedentes que también hay jugadores que están sorprendidos en el menú de consolas aparece el logotipo de Playstation algo que es sumamente extraño como deja ver la imagen del usuario de Reddit bueno y aquí está la imagen ¿no? y se asombra oh gratos Fortnite bueno esta colaboración toma los usuarios por sorpresa pues nada aquí lo tenéis gente claro Connie Barlos dijo paciencia y automáticamente después apareció esto el caso de Microsoft debería hacérselo mirar porque el tema de que cada vez que sale un logo o algo de otra compañía que es digamos diferente a la suya o que no sea común es como que todo el mundo es chorreapes y cola y eso dice mucho de cómo se tienen que poner las pilas con sus juegos había por ahí un una imagen un meme que era muy gracioso que se ve cuando la colaboración esta que ha tenido últimamente Microsoft con Nintendo que le ha cedido juegos juegos que eran solo suyos entre comillas como el caso de Ori Cuphead que Cuphead también está en PS4 Super Lucky Tales un montón de juegos y se veía como Microsoft una flechita hacia Nintendo y luego de todo lo que le estaba dando y luego una flechita de Nintendo hacia Microsoft con una mierda es un poquito vergonzoso eso pues ahí tenemos a Kratos estoy poniendo las imágenes para que la gente lo vea y nada ahí lo tenéis Kratos en el Fortnite Dios mío para mí esto no es noticia pero es lo que hay Kratos en Fortnite Kori Barlos que dice que es podría podría salir paciencia y sobre todo eso yo creo que la lectura que podemos hacer es eso que a Microsoft a Xbox hacen falta sus juegos exclusivos ¿vale? hacen falta ya hacen falta que empiecen por lo menos a anunciar cositas no que nos digan 2021 va a ser grande por esto esto y esto y esto porque siempre nos están poniendo fechas que no son fechas siempre nos están diciendo tendremos estamos trabajando nuestros estudios nuestros estudios nuestros grandes estudios los juegos los juegos queremos juegos y yo creo que es así que todos saldríamos ganando ¿no? y ya está pues eso para la lo di yo lo di yo ahora y lo vuelvo a repetir para la gente que esté ahí pensando que que God of War yo lo veo muy muy difícil pero ojo yo en su día también dije que Horizon Zero Dawn no iba a salir en PC y salió en PC pero bueno una cosa es el PC no posible es todo una cosa es el PC y otra cosa es consolas Xbox son distintas es más ahora que lo dice un último apunte Corey Barlow como que se mostró molesto con Sony porque como su juego había puesto tanto empeño y tanto recurso y tanto desarrollo en el tema gráfico y técnico a Horizon le permitieron salir en PC y él como que quería ver él lo dijo en una declaración que desearía ver su juego en PC para ver lo que daba de sí técnicamente claro yo lo comprendo si es que Corey Barlow ha sido muy abierto al PC y muy abierto a todas las plataformas o sea es un tipo que tal pero es que no depende de Corey o sea Kratos es un personaje de Playstation que da personalidad a la marca yo lo veo complicado yo lo veo complicado sin embargo en el caso de Horizon Zero Dawn es una nueva IP y un poco es una nueva IP que puede ser el camino un poco a abrirse al mundo del PC y eso es lo que yo más o menos vi pero distinto ver a Aloy es muy diferente Aloy personaje nuevo que ver a Kratos personaje ligado a la marca Playstation desde el principio pero bueno también es verdad que el Crash Bandicoot también Crash era un personaje de Sony y al final salió en todos lados al final ya veremos en qué acaba todo en PC de hecho es bastante probable que acaben más de un exclusivo de Sony más yo casi seguramente lo veamos pero en PC que no en consola como tengo el fleco este ahí atravesado menos mal que me lo quité me lo acabo de ver ahora en la pantalla pues gente hasta aquí las noticias de la semana espero que hayan disfrutado yo la verdad que me lo he pasado bastante bien aquí con el amigo Luis hablando y nada yo lo de siempre esto será resubido a YouTube para los que estén en YouTube muchas gracias por haber estado por ahí a los de Twitch por supuesto muchas gracias por estar ahí recordarme seguirme PateVim en Twitch ahí daremos gameplays ahí daremos pues muchos directos y muchas cositas y lo que siempre les digo que la vida es meter la moneda la gana partida hasta la última vida es el canal del Pate videojuegos sin movidas hoy las noticias con el amigo Siul hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego